Ruenaba Ruenaba que bella tierra de mi amor Tu bello cerro son la mágica ilusión Que vista hermosa es la de San Buenaventura Donde se encuentra la dueña de mi pasión Que vista hermosa es la de San Buenaventura Donde se encuentra la dueña de mi pasión Tu hermoso río es el encanto del lugar Centro turístico del Benicil igual La noche es bella en esta ciudad porteña Todo es febrero aquí en la fiesta patronal La noche es bella en esta ciudad porteña Todo es febrero aquí en la fiesta patronal Ruenaba que querido Yo aquí me quiero quedar Con mi linda porteñita Una morena sin par Es el bocheo de toros Algo muy sensacional Es la verbena en la plaza A la fiesta patronal Ruenaba que tierra de bellos encantos Ruenaba que te llevo en mi corazón Tierra bendita eres ciudad de mil amores Son la más bella de todita la región Ruenaba que tierra de bellos encantos Ruenaba que te llevo en mi corazón Tierra bendita eres ciudad de mil amores Son la más bella de todita la región Ruenaba que te llevo en mi corazón Y desde la distancia te cantan así Los coyotes del norte Fuerza porteñita Ruenaba que te llevo en mi corazón Ruenaba que tierra de mi corazón Donde se encuentra la dueña de mi pasión Tu hermoso río es el encanto del lugar Centro turístico del ven y sin igual La noche bella en esta ciudad porteña Do de febrero aquí en la fiesta patronal La noche bella en esta ciudad porteña Do de febrero aquí en la fiesta patronal Ruenaba que tierra de bellos encantos Ruenaba que te llevo en mi corazón Tierra bendita eres ciudad de mil amores Son la más bella de todita la región Ruenaba que tierra de bellos encantos Ruenaba que te llevo en mi corazón Tierra bendita eres ciudad de mil amores Son la más bella de todita la región Son la más bella de todita la región